Si las aguas del mar de vida quisieran te ahogar, seguro en las manos de Dios tú vas. Si las tristezas de esta vida quisieras te ahogar, seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios, pues ellas, ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás, seguro en las manos de Dios tú vas. Si la jornada es pesada y te cansas en la caminada, seguro en las manos de Dios tú vas. Orando, ayunando, confiando y confesando, seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios, pues ellas, ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás, seguro en las manos de Dios tú vas. El espíritu del Señor siempre te dirigirá, seguro en las manos de Dios tú vas. Jesucristo prometió que jamás, Jesucristo prometió que jamás te dejará. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios, tú vas. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios, pues ellas, pues ellas, ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás, seguro en las manos de Dios tú vas. Jesús, 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 Jesús Gracias.